Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría a su hijo. Como las aves a las estrellas, como renunciado a ser flor lo que sierva. Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti. He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es tanta la distancia entre los dos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Yo no sé qué le ha pasado, qué le encuentro pensativa. Si la miró fijamente no sostiene la mirada, como si temiera perecer por sus ojos delatadas. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá podido darle más amor. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá podido darle más amor. No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta. Una excusa, una excusa, una excusa tienes siempre, cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre, insegura titubea. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá podido darle más amor. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor. Si es que no soy yo, quien me habrá podido darle más amor. Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá podido darle más amor. Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida. Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen. Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan. Las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero de verdad. Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida. Me he enredado tanto en amores, lo las que hay. Me he enredado tanto en amores, yo las quiero. Me he enredado tanto en amores, pero no lo malo, yo las quiero. Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te hagas Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te amas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Na, 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 na Eh Gracias por ver el video 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 Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden a esta canción Como en la luz Y en tanto amor ¡Suscríbete! 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 Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin vivir no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Separete tú Me manecho hoy Yo sé pedir Ayúdame Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele ver tu amor Con poquitos días más mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di yo el amor Y te pude dar Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Separete tú Me manecho hoy Yo sé pedir Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con tanto amor Perdíseme tú Sé la virtud Mi amor a Jolie Yo sé perdera Ah, como me duele Con ánimo, raza, vamos Ah, como me duele Ah, como me duele Ah, como me duele Queremos darle muchísimas gracias a todos ustedes Por esta noche posible Quebramos el reggae hoy esta noche ¡Dale un fuerte aplauso! Mi abrazos y mil besotes A cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Gracias No, chao No, chao Preciso Te No te vas aquí, usted deja, gracias Gracias Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para ti nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Mala noche Recordarte enamorada Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Y esperaré Bandido tu corazón Y el mío Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Tú no sabes La mujer que se enamora Escapas de cualquier cosa Escapas de cualquier cosa Y yo doy el alma Con tu amor Otra noche Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Te buscaré Bandido te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Pagarás por mi amor Pagarás por mi amor Bandido tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Ay, mi bandido Ay, mi bandido Yo te atraparé Ay, mi bandido Yo te atraparé Ay, mi bandido Vives Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives 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 Revendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo con tristeza En mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Y te voy o te vas Y te voy o te vas Y te voy o te vas ¡Suscríbete al canal! Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad ¡Suscríbete al canal! No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás La, 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 la Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Por eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será, será como tú quieras Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Y lloran en silencio por tu amor Me miro en silencio por tu amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida Prefiero estar dormida Cerrado nunca Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy Soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno Amor eterno ¡Gracias por ver el video! 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 Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejan ante mí Que otra vez sea Que otra vez sea Tierno amanece Sé que nunca más Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio Quiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano No estaré contigo No estaré contigo Para seguir Amantelo Amor Amor eterno Amor eterno Amor eterno No he perdido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Sí, oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco, como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor terno, 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 terno Amor terno